¿Y qué os parece si continuamos con la historia de un amigo nuestro? Todos conocemos a alguno, todos conocemos, ahí está, algún Billy Pistolero. En el asiento de un coche activo, abandonado en un desguazo en el olvido, con un canudo entre los dedos, cara de malo y con sombrero de vaquero y sin pistoleras, que le dan miedo y en su cuerpo no cabían, jamás se cuelan. ¿De qué? De China que le cayeron, siempre decía gritando en pie, que algún día sería de niño como... ¿Cómo qué? Que en su caballo caballaban todo el día. Ahí desde su barrio, hasta la plaza de la alegría, donde encerraba el pasado, dentro de una papelina, donde soñar es tan caro, como barata la luz del día. ¡Vamos, Billy! Fue gran figura de la amargura, bebía pelo pequeñas dosis de locura. Se confesaba en un estanco, iba a la iglesia pa' fumarse uno a uno todo lo pecado. Fue un papel de biblia liado, sin darse cuenta, llegó a la meta. ¿De quién? Que en todo el desamparado siempre decía gritando al cielo, que algún día sería de niño como... ¿Cómo qué en Oriol? ¿Cómo qué? ¡Arriba con Billy! Que en su caballo caballaban todo el día. Ahí desde su barrio hasta la plaza de la alegría, Donde cerraba el poseo dentro de una papelina Donde soñar es tan caro como barata es la luz del día Bueno gente, es el momento del concierto en el que yo os presento a esta pedazo de banda Que siempre me acompaña y sin la cual no soy nadie, poco puede hacerme lindri Y voy a empezar por la batería, desde Calabria, un primo cercano de Al Capone, Elson Filippone A la percusión, Luis Dulzaide A los teclados, Iñaki y Loco Quijano Me cambio y voy a por mi niña De rosa está, Anita, la sobrina de Andújar Y de verde, Lavane de Morata Ahí bajo, Quique Eizaguirre Guitarra eléctrica, David Escudero Guitarra eléctrica, José de Castro Guitarra española, José de Castro Quiero agradecer a todo el mundo que hace posible el funcionamiento de un concierto de este en concreto Técnico de sonido, de luces, de PEA, iluminación, seguridad, al ayuntamiento Por habernos ayudado tanto Por supuesto a vosotros, sin vosotros no hacemos absolutamente nada Y presentarme, presentarme, yo soy Melendi Y estoy aquí, para lo que queráis, que Paisa hemos venido Pero de momento, de momento paisanos Estamos aquí todos ¿Y con quién? Con Billy Y a Billy hay que animarle porque Billy está muy jodido ¿Cómo le animamos? Así Eres un caballo Cabalgaba todo día Ahí desde su barrio Hasta la Plaza de la Alegría Donde cerraba el paseo Dentro de una papelina Donde soñar es tan caro Como barata es la luz del día Que en su caballo Cabalgaba todo el día Ahí desde su barrio Hasta la plaza de la alegría Donde cerraba el pasado Dentro de una papelina Donde soñar es tan caro Como barata es la luz del día